Siendo, teniendo 10, da la sensación que no nos fueron tan superiores. Creo que era un partido parejo, partido de lo cual plantea siempre reza con cualquier rival al cual se va a enfrentar. El que se equivocaba podía llegar a perder. Nosotros hasta el partido, hasta la expulsión, en el momento ese nos habíamos acomodado, habíamos llegado 3 o 4 veces seguidas. Era nuestro momento y debido a esa expulsión nosotros tuvimos que modificar. Primero que nada, la situación de sacar un punta para poder hacer sólido la parte defensiva. Apostamos a una característica de un juego rápido que podía ir a los espacios, sabiendo que iba a ser pelotazos y que era la única forma de lastimar. Terminamos haciendo los primeros 10 minutos del segundo tiempo buenos, posicionados creo en el campo de ellos, hasta que ellos fueron ocupando el terreno lógico, sabiendo que tenían un jugador más. Y por esas cosas a la vida rompieron el marcador y después la exposición de los últimos 5 minutos, porque había que escorcerar. ¿Cómo está la cabeza de los jugadores? Está con una nueva derrota, pero creo yo que van a estar como estoy yo en este momento, el día lunes, y a partir de ahí trabajaremos el partido para ganarle a Rafael. ¿Cómo se hace para preparar un partido, otra final? Porque Chicago da la sensación que ahora tiene toda final. Siempre. O sea, Chicago que subió y a partir de ahí, que no tuvo la posibilidad de consolidar, a partir de un presupuesto enorme como tienen otras instituciones, sabía que iba a ser así todo esto. La idea es ser humildes, luchar, progresar en el trabajo, saber que esta es la que tenemos, y nada, tratar de nuestro lugar como entrenador y nuestro cuerpo técnico, fortalecer cada una de las posibilidades que tenemos, como para que nosotros podamos disputar con dignidad los partidos. ¿Qué mensaje le das a la gente que terminó el partido y alentó permanentemente al equipo, aún con la derrota? Ya lo sé que es así, por eso yo tenía ganas de venir a Checar. Sé que la gente es así, ojalá que podamos transcurrir en esto de que todos los chicos estén 100% para poder ayudar a esa situación, de que apoyan, de que alientan. Porque todo es... y ellos saben también qué pasó. O sea, por qué subieron 10 equipos, porque esos 10 equipos tenían menos presupuesto del Nacional B y no de lo de otro. Entonces, saben todo, entienden. Más allá de que en algún momento estaremos incómodos y que la situación apremia con el tema de los resultados. ¿Tirón de oreja para el chileno? No sé si tirón de oreja, porque cuando vos venís de 12 partidos sin conseguir un triunfo, la ansiedad por hacerlo todo bien, la ansiedad por llevar a gran juego por delante al rival en este caso para poder ganarle, a veces cometemos equivocaciones. Las equivocaciones, evidentemente, las tendrán que pagar con la expulsión, ¿sí? Y nosotros nos entristizó porque nos quitó a lo mejor posibilidades. Pero bueno, es el fútbol, es así. Lo mejor. Gracias a vos.